¡Vuelga! ¡Vuelga! ¡Vuelga general! ¡Vuelga! ¡Vuelga general! ¡La crisis social queda para el capital! ¡Vuelga general! ¡La crisis social queda para el capital! ¡Vuelga general! 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 A la huelga madre voy a vivir yo también, a la huelga bien, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos por mí. Así, así, ni un paso atrás, huelga, 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 huelga general. Hasta la comisaría a exigir la liberación, la libertad de los compañeros detenidos. Detenidos, libertad. Detenidos, libertad. Detenidos, libertad. Detenidos, libertad. Si los compañeros nos marchamos. Estamos a por ellos. Detenidos, libertad. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! Hoy vas a hacer el sueldo y quítate vacaciones, subí telesores, abrí los lunes y demás Y el convenio a la mierda Y el convenio a la mierda Por ejercer la libertad de expresión Por protestar la política y el cambio contra todos estos recursos Yo soy de un barrio de plaza obrera Llevo la sangre, grito y pelea La sangre roja es mi bandera El puño en alto y la vida que rueda Rueda la vida y yo la enfrento Mi trabajo me gano mi sustento Vendo mi fuerza, vendo mi tiempo Loto las tendas cuando reviento Y sé muy bien de donde vengo Bien, conozco mi destino Sé muy bien lo que no quiero Y sé también a quien le tiro Señor bantero, señor empresario Traemos un mensaje desde nuestro barrio Señor alcalde, señor presidente Primero el pueblo, primero la gente Yo soy de un barrio de plaza obrera Yo nunca quise ser de clase media No voy a huir ni a salvarme solo A mi gente que me lo ha dado todo Mi condición de pobre es mi orgullo Yo llevo el germen de un sueño futuro Soy el guardián de una rica cultura La proletaria, la proletaria La proletaria es mi cuna y es mi tumba Y contra la represión Señor alcalde, señor presidente Primero el pueblo, primero la gente Chico, 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 chico Yo soy de un barrio de clase obrera Llevo la sangre, grito y pelea La sangre roja es mi bandera El puño en alto y la vida que rueda Yo soy de un barrio de clase obrera Llevo la sangre, grito y pelea La sangre roja es mi bandera El puño en alto y la vida que rueda Y aunque nos unen problemas y enemigos Entre nosotros luchamos y reñimos Pero hay momentos que lo vemos muy claro Que arremetemos todos juntos contra el amo Y en nuestras fiestas con el vino y la cerveza Comemos juntos, brindamos por la vida En nuestras huelgas, sabotajes y piquetes Pintadas piedras, barricadas y cohetes Así, así, ni un paso atrás Contra el terrorismo de la patronal Era el año 93 La que acababa de españar La riesca paecía ser David es contra Goliath Barrica es en barros Tornillos, piedras y palos La fábrica ocupada Hay que pelear ¡Tornillos, piedras y palos! 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 En mi bandera, el puño en alto es la vida que rueda Y aunque nos unen problemas y enemigos, entre nosotros luchamos y reñimos Pero hay momentos que lo vemos muy claro, que arremetemos todos juntos contra el amo Y en nuestras fiestas con el vino y la cerveza, comemos juntos, brindamos por la vida En nuestras huellas, autarias y piquetes, pintadas piedras, barricadas y cohetes ¡Gracias! 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 Yo amo a la corriente tanto como el que más Y larga vida la corriente sindical de izquierdas Va contra corriente